Y la verdad que estamos bastante conmocionadas, más que nada apoyando a la compañera, tenemos bastante, como decirte, un poco de miedo, sabemos también en la forma en que trabajamos y demás que trabajamos bastante desprotegidas, entonces digo, es como muy contradictorio todo y la verdad que desde acá, o sea, le apoyamos pila a los compañeros que pasaron con todo esto, como te dijo bien Martín, o sea, a ellos también le pusieron psicólogos y demás y es complicado trabajar con público. ¿Se cumple con los protocolos aquí en Santo? No, o sea, más allá de un guardia de seguridad que tengamos, por ejemplo en financieros que tenemos un guardia de seguridad, más de eso, no tenemos mucho protocolo tampoco. ¿Lo han planteado ustedes a los propietarios? Sí, los hemos planteado, pero respuesta la de siempre, con la seguridad ya está y mucho costo, mucha plata, le sale a ellos, entonces no... Obviamente para usted no es un aliciente, no es una tranquilidad esta respuesta que reciben. Y no, la verdad que no, nosotros quisiéramos más seguridad en muchos aspectos, estamos pidiendo y reclamando hace muchos años, que venimos también como sindicato reclamando seguridad, tanto para compañeros de financiera como de bancos, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Por ejemplo, compañeros de la calle que salen sin la seguridad adecuada, protección para el trabajo también interno. Eso es mucho. Digo, nosotros manejamos mucho dinero, por ejemplo yo trabajo en una de las financieras y manejamos mucho dinero. Hemos pedido, o sea, una seguridad, un medio de seguridad que tengamos, porque es mucho dinero el cual manejamos, venimos, transportamos dinero y bueno, no tenemos respuesta ninguna, seguimos esperando y hace ya más de 10 años que esperamos la misma respuesta, que hasta ahora no nos han dado. ¿Cuántos compañeros has involucrado en la actividad financiera de este formato que estás vos aquí en San? Mirá, en el mío al menos somos 30 y después, o sea, a nivel país, más o menos 600, 800 trabajadores. También con la misma situación. En la misma situación, tanto en mi financiera como en otras.